No es que no me gustes, no es que esté cansada, no es que no te quiera ni ver. No es que esté aburrida, no es que esté estresada, no, no, no es que ya no lo quiera hacer. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos. Mi relación con el piano viene por la no relación con la danza. Yo empecé estudiando baile, de chiquita, y me gustaba mucho. No es que no te quiera atender. Empecé a padecer de asma bronquial y en esa época lo que se creía es que la gente que tenía asma no corre, no se mueve, no hace nada, no transpira, no juega, no dice nada. Era de un cero absoluto de movimiento. Entonces mi papá dijo, bueno, si te tenés que quedar quietita y no hacer nada, por lo menos te vas a quedar quietita delante de un piano. Se va, ¿eh? Se va. Uy, y si se te hace difícil, no me esperes más de la vuelta. La música es mi mejor fortuna. No pienso negociar la de cuenta. Ay, es que esté cansada, es que esté aburrida, es que no te quiera ni ver. Y ahí aparecen los deditos, los dedos moviéndose, que es una forma de movimiento, que hasta, digamos, hasta hoy yo la vivo así, como si fuera una coreografía de los dedos. Aparece el baile. Y así empiezo, a los cinco. No puedo despegar mis dedos, no puedo despegar mis dedos, de este maldito un piano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!